Comprasin presenta este magnífico reloj que viene en esta presentación de caja metálica con altísima prestación para el precio que tiene tiene señal analógica, es decir, tiene minutero, segundero, para dar la hora y digital porque también tiene la hora en formato digital, su presentación es fantástica, tiene una caja de acero muy resistente, tiene una correa con magnífica presentación, un reloj muy hermoso, de muy buena capacidad y calidad, opera 30 metros bajo el agua. WENDY